Qué lindo que está Plaza Moreno, mirá, mirá, da ganas de que Garro te reprima. Mirá qué lindo que está, qué bueno, pero Plaza Moreno siempre hace el sol. Qué lindo el sol, che, me da que como, tenés que ser que están las nubes. Pero bueno, señor TBU, a ver, ¿estamos en híbrido con el señor TBU? Sí, claro, obvio. ¿Usted se quedó en el estudio? Y me quedé acá en el estudio, tenía que ir a una... Eso por dejar plantado, o sea, no llegaste, listo, chau, no te invitamos. Ah, bueno. Decidimos que no te vamos a invitar. Viene Valentina Martínez, también me apure ella, todo junto. ¿Valentina Martínez era una buena administradora del grupo Papis y Mami de la escuela? Sí, claro. ¿Te tiene así cortito? Al que abre más lo saco. Exacto. Te hizo andar a las dos de la mañana a preguntar, no, chau. Por favor, bueno, a ver, vinimos a hacer... ¿Quién va a hacer? ¿Qué hiciste? Ya tiraron el mato. Este vos. Vinimos a hacer un picnic saludable porque queremos que la gente festeje el día de la primavera y la pase bien, ¿sí? Exactamente, en diciembre es comiendo. Qué lindo. ¿Ves esas películas donde se van de campamento y después empiezan a morir? Como con Jack en el estripador, esas cosas. Ay, como sé lo que pasó el verano pasado. Algo así, exacto. Bueno, vamos a ver, ¿qué trajimos hoy, Valentina? Porque acá hay fiambres, pan, galletitas, maní, todo tipo de cosas. Bueno, vamos a dar opciones para reemplazar el típico sándwich cargado y demás por opciones un poquito más saludables. Bien, perfecto. Primero, lo que tenemos, el maní cervecero, a ver quién, algún ayudante, por favor, mueve bien. Ah, tiene que probar, claro. Ahí sí se anima. Bueno, el maní cervecero lo vamos a reemplazar por maní con cáscara. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo, porque el maní cervecero está frito, tiene, o sea, la fritura le agrega un montón de calorías y un montón de grasas malas, en cambio de esa manera tiene las grasas naturales, no tiene sal agregada, tiene mucho más sano y aporta mucha fibra. ¿El maní con cáscara es sano? Es una buena opción, de hecho muchas veces se da como colación. Es un fruto seco, si bien es un fruto seco no tan bueno como la almendra o, por ejemplo, la nuez, es de muy buena calidad. En serio, no sé, vamos a abrir un maní porque este siempre es una lotería. Ahí no se me pueden quejar, porque siempre se me quejan bien. Muy bien, bueno, hay maní, bien, es verdad. Ahí está muy bien. ¿Y el máscara? Muy bien. ¿Viste cuando abrís el maní tiene todo tierra adentro? Sí, bueno, no, esto salió muy bien, es verdad, puede pasar. ¿Qué por qué? No hay maní que le venga bien, escudero, bueno. Ahora, yo me voy a hacer un sándwich con esto y le pongo jamón, paleta, jamón, queso y salame. Le hago un triple así como. Está bien eso, no. El salame es como, viste, no, es la peor opción. No, es la peor opción. Salame, la peor opción. El salame, el fiambrín, no, viste. Queso de cerdo que son con todo lo peorito que va quedando. Queso de cerdo es riquísimo, con las patas, la cara. Y una birra trajero, careta. ¿Ustedes se lo pierden? Y una birra trajero, careta. No, bueno, no se enoje, usted se quedó allá, ahora, jodasé. Bueno. Están mandando todo. Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Ah, no, bueno. Entonces, como te decía, el salame no es la mejor opción. Por ejemplo, vamos a hacer un sándwich con. ¿Cómo me lo haría yo? A ver, dale, hagamos el que te harías vos. Yo me haría un sándwich así. ¿Cuántas fetas le ponés? Claro, dos, dos y dos. Le pon las fetas. Cada falta una que se comió Maggie recién, en el corte. Sí, es por la dieta Maggie. Yo le meto doble. Sí, porque si no, da mala suerte. ¿Y cuánto de mayonesa le ponemos? Y mayonesa, una cantidad fuerte. Esto es un sándwich que me hago yo, por ejemplo. Así. Bueno, lo que podemos rescatar de ese sándwich es el pan integral. Ya está. ¿Qué hago para que esto sea más natural? Primero, podemos elegir el queso, podemos elegir el jamón, una feta y una feta. Siempre jamón natural en la medida de lo posible. Jamón cocido. Jamón cocido. Y agregarle, por ejemplo, alguna verdurita adentro. Onda, ¿viste? Sándwiches, ¿no? Sí. Que le agregás verduritas y eso, que queda rico también. Ajá. Te va a dar mucho más volumen, va a tener muchas menos calorías y nos va a llenar más. Bien. Y con respecto a la mayonesa, podemos usar cantidades moderadas o, por ejemplo, reemplazarlo por mostaza o ketchup, que tienen muchas menos calorías y no aportan grasa. ¿Queso crema, por ejemplo? Queso crema también es una posibilidad. Lo que pasa es que por ahí llevarlo al picnic es medio incómodo. Ah, está bien. Bueno, pero ya podés hacer los sándwiches antes, digo. Podés hacerlos antes. Si los hacemos antes. Los sándwiches de picnic son estos así y todos amontonaditos. En la bolsa. En la bolsa. Es verdad. Y la botella de Coca-Cola llena de jugo carioca de naranja. Ah, obvio. Y las galletitas fauna. Esa es mi falsa. Claro. No, espere, no era. Eso era más o menos de los 62, ¿no? Eso era 77 fue en eso que yo estaba. Galletitas fauna o confites. Con confites o confites. Entonces, armamos uno cómo sería más saludable. A ver, Carmen, un sándwich. Esto lo vamos a dejar acá. No lo toquen porque me voy a comer yo cuando lo cortemos. ¿Qué hacemos, Pedro? Vamos a hacer uno saludable. ¿Vos tenés que comer este? Tenemos que fijarnos si está bien. Vamos a hacer un sándwich saludable. Alguien me alcanza a decir gracias. Acá tenemos salamín también, por ejemplo. Acá tenemos salamín, por ejemplo. Bueno, el salamín, ya les dije siempre, una rodajita de algo. Pero si encima usamos, ¿cómo se llama? Salame. Salame. Salamín y todo, no. A ver, yo le puse dos fetas. Te hice una. Una, una de cada cosa. Pero una es como una pincelada. No, pero en todas las verduras que le vamos a poner, le vamos a agregar un montón de volumen. Se come el sacuchito Belloni, que lo veo con hambre. Belloni está morfando el sacuchito. Belloni es tremendo. A Belloni se nota que es estudiante. Verduras crudas, ¿no? Verduras crudas. Podemos igual ponerle alguna berenjena a la plancha y eso. Pero la verdura crudas. No un escabeche de berenjena, por ejemplo. Un escabeche, un poquito de cantidad podría ser. Bien, perfecto. Más sano que el salame va a ser. Muy bien. ¿Quién lo quiere probar? Miren el volumen que tiene. ¿Quién es el salame? ¿Quién quiere? Sí. ¿Tiene que estar con hambre? Más claro, no se pueden quejar. Hoy no se pueden quejar. Hoy no. Hoy no. Esto es lo genial. Y yo esto lo bajo con un buen sorbo de Coca-Cola. Y gracias porque nos está oficiando. No, Gau, y hoy sos. Yo me clavo una Coca-Cola. Guarda que ya está para todos lados. ¿Cabe más peñido o no? Sí, claro que no. No, la Coca-Cola no. Pero no se puede. No, a ver. Ya vimos que esta botellita de Coca-Cola tenía un sobre así de azúcar. No, pero es lo que quita. La rebajamos con Fernet. Y para. Por ejemplo, tiene un montón de hierbas. ¿Qué? Sí. Y si compramos, la light tiene un montón de sodio. O sea, tras que estamos comiendo fiambre, encima le vamos a agregar sal. Ay, los sodios. Si necesario. Ay, los sodios. Bueno, podemos reemplazarlo por, cha-cha-chan, limones. Por limones, qué triste. Apretar en la boca y va claro. No, le debería hacer limonada, pero bueno. Pero no llamamos a tiempo. Pero, a ver, ¿cómo hacemos con los limones? ¿Qué hacemos con los limones? Con los limones. Hacemos limonada. Si la vida te da limones, se hace limonada. Esprimo dos limones, por ejemplo. Dos limones. Los esprimes. Los rebajas con un poquito de agua, edulcorante. Pero un poquito, por ejemplo, de una botella como esta. Sí, en dos limones te alcanza a parecer un litro. Ah, tengo para agarrar. Todo bien. Yo le pongo el jugo de uno de los limones y después el otro cortado en rodajita. Para que se vaya como macerando. Después le agrego agua, edulcorante, lo revuelvo bien. Y podemos agregarle un poco de jengibre para darle más sabor. Menta o algo que nos guste. Cualquier cosa, pepino. El pepino queda muy bien. ¿Eso, por ejemplo, cuánto tiempo puede durar? Porque yo ahí le metí menta en rama. No, eso dura. ¿En el día? Dura, no, dura como tres, cuatro días o más. Ah, bien. Porque va a ir tomando más sabor. Va a ir tomando más sabor. Yo lo que hago es, dejo la base preparada y le voy agregando agua y preparo más. Ah, muy bien. No más de una semana nunca. Pero hasta una semana dura. Porque el ácido cítrico, perdón, es conservante natural de los alimentos. Ah, buen dato. Sí, que tenganlo en cuenta siempre. Es más, si abren, por ejemplo, una manzana, le ponen limón, se conserva mejor. Si abren una palta de limón, se conserva mejor. Todo y no. Entonces, una opción para evitar esto es poner una limonada. Y, por ejemplo, sin azúcar, dijimos. Con edulcorante. Con edulcorante. Sí, sin azúcar. Con stevia, por ejemplo. Con stevia, con sucralosa, son las más aceptables. Perfecto. Qué rico. Se puede hacer un té, por ejemplo. Bueno, puedes hacerlo con azúcar, va a ser más sano que este. Sí, cara, Belloni. Hacer un té, por ejemplo, y lo dejo enfriar al té y me lo puedo tomar al día. Yo lo que hago, un té verde, por ejemplo, también le agrego menta. O té común también, le podés agregar alguna fruta y lo dejas enfriar en la heladera. Ojo, porque una vez no tuve mejor idea que hacer el té y meterle una de esas botellitas para ir al gimnasio de plástico. Sí, claro. Me derrité la botellita. No, claro, porque le puso el té caliente, ¿no? Ahora, llegamos acá, comimos esto. Ah, paren, no hablamos de la otra bebida importante. ¿Cuál? Infusión, el mate. El mate. Mate sí, obvio, siempre. ¿Cómo no? ¿Tenemos tres minutos más? Más o menos, dos minutos. Sin azúcar, el mate, lo posible amargo, siempre es una buena opción para hidratarse. Y más ahora que llega el verano, siempre preferir el note. O Teneré, o sea, el calor. El Teneré está bueno, ojo con el jugo que usamos, ¿no? ¿Tang? No, con la limonada. Sí, con la limonada. Pero no se puede usar tango, Clay, o algo de eso, ¿no? Clay tiene aceite, ya lo vimos en la primera, ¿te acordás? Sí, es verdad, tiene razón, tiene aceite. Lo vimos en el primer programa. De hecho, yo las frito las milanesas en tango ahora. Bueno. Bueno, esto es galletitas de avena que usted dijo se pueden hacer. Se pueden hacer. Pero se pueden hacer. Por falta de tiempo decidimos comprarlas. ¿Cómo? Esto me parece importante. A la hora de elegir una galletita y demás, ¿cómo hacemos para elegirla? Lo mismo a la hora de elegir un pan. Sí. Damos vuelta el paquete. Los ingredientes están en orden de cantidad. Entonces, si el primer ingrediente es harina integrada, la avena, lo elegimos. Si el primer ingrediente, de pronto, es harina común, después del segundo es azúcar, el tercero es grasa, esa galletita del sano no tiene nada. Bien, perfecto. Siempre ver, y estas igual son ricas, son mucho más saludables que las otras. Y si no se pueden hacer, usted me dijo cómo. Si no, es súper simple de hacerlo, mezclás, pueden ser con huevo, sin huevo, o sea, pueden ser veganas, mezclás avena, huevo o agua y si las querés saladas, orégano, queso rallado, sal y las haces así como unos cositos y las metes al horno y si las querés dulces, ralladura de naranja, ralladura de limón, esencia de vainilla, lo que quieras y también al horno. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Ah, nos gustó la verdura. Sí, pero ¿no lo comemos? A ver, ¿cómo vas esto como Mirta Alegrán? Muy rico todo, Claudio. ¿Cómo, señor Tebeú? Muy rico todo, Claudio. ¿Le gustó? Sí, me encantó. ¿Le gustó el programa? ¿Están en Plaza Moreno ustedes? Estamos acá en Plaza Moreno, sí. ¿Qué lindo? Se ha re lindo hoy. ¡No, no, no! ¿Dónde están? Están acá. ¡Para magia! ¿Qué hacés? Están acá. ¡Vamos a la plaza! No lo queríamos invitar, señor Tebeú. Esa es la verdad. Me dijeron que se venía a Plaza Moreno. ¿Por qué no lo queríamos invitar? Porque usted siempre se come todo y no nos dejan nada. ¡No! Claro que es esta lona. Son las basuras. ¡Usted lo peligro al pelado! Usted me estuvo diciendo pelado todo el programa. Son una porquería, pelado, te mereces todo. Porque jugó a la pobre chica ahí. Es cierto. Nosotros somos el parte de la gorra. Así que usted se queda con sus amiguitos de producción allá. Me mintieron. Acabamos de cerrar la puerta y acá comemos nosotros. Miren lo que es esto. Es un escándalo, me mintieron, Claudio. ¿Qué? Se queda ahí con la gente de producción. Ya perdía la gorra, perdía a mis amigos de una. Y perdió el picnic. Todo. Todo. Y sabe qué, el domingo de su cumpleaños, Matías Sáez, y no lo va a invitar. No, no lo quiero. Así que, taza, taza. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Nos volvemos a ver el año que viene en el otro cumpleaños. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!